hola gente bienvenidos a mi canal soy okimor seguimos mist que nos queda poco que hacer la verdad a ver si meten el parche de una vez desde el 8 de noviembre que sacó el último mini parche en beta lleva más de un mes y no lo saca de manera de manera oficial así que de momento vamos a ver si con el que va a volver a casa que hemos rescatado y a ver qué hacemos nos quedaría intentar entrar a la cuba del terror al túnel ese recordar que si no estás suscritos al canal ya salió salió aquí el aviso para que os suscribáis suscribiros dejar una en lo que lo que queráis me acabo de dar cuenta de una cosa y cargado la partida he guardado aquí dentro dentro de la torre os acordáis en el campamento de bandidos donde le dejamos el vídeo al final el último episodio bien los bandidos han respaldado al cargar la partida me ha respaldado todos los bandidos mira que no qué digo qué digo lo que hoy es claro qué no me creáis pues lo tenéis si no me creéis si no me creéis aquí lo tenéis mi madre me estoy quedando sordo tío ahí por favor gracias ahora están todos ahí abajo aquí no es el guapo 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 la guapo no es el guapo tengo balas aquí me hay niebla que digo yo que la niebla les arrechará ellos no Eso espero No sé, si me están disparando a mí O a los de la niebla No, me está disparando a mí Me están disparando a mí Qué mala suerte, tío A ver Última con la niebla no se ven No los veo, tío Si hubiera ahí uno Se hubiese, creo, que de suerte Estoy intentando guiar por el sonido Pero qué va, tío Ni con eso, ¿no? Es que si salgo me amasacran, ¿sabes? Porque son así Este juego ¿Qué? Soy un zombie Mira, ahí hay un idiota Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Qué pena, tío Estaba ahí Qué pena más gorda Vamos a salgo yo de aquí ¿Qué hago? Espero... Mira, ahí hay uno Fuera A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, iba a decir Mira, a mí no soy el tantas metaditas Pero qué va, tío Yo aquí soy igual No sé si es el rato Todo lo mismo que... Mira, aquí viene el otro Ahora que vaya ahí Porque al final yo creo que en ese punto Tienen la idea marcada Que tienen que ir a protegerse A ver si aparece otro No A ver, un momento Me quedo aquí un ratito quieto Y si no, espero que se vaya la niebla Un momento, gente Pero mira, mira Ha aparecido Uno de los zombies Y se pone a pegar a los cuerpos Muertos ¿No te has quedado? Eh, anda aquí Qué hambre Vete pa otro lado Ahí, ahí Venid pa aquí Acabad vosotros con ellos Pero con esos no Que ya los he matado yo Ir a por los que Un tren idiota Eso suena ahí, tío Pero claro Daría que yo lo pueda ver Esa ya es otra historia Lo bueno es que ahora Ya creo que solamente Digo el de la escuela Mira, ahí está ahí No, ahí no está Ahí está disparando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, hijo? Míralo Está debajo mía No sería Esconderse al sitio De siempre Ahora está ahí Ahora suena pa' aquí, gente Ahora suena pa' aquí Ahora no sé dónde se habrá ido Vale, ahora voy a tomar Bueno, pues la rutina que hará será Ahora deja de disparar Míralo Oh, qué pena Fuera Ya está Juraría que ya está Vale Vamos a esperar A que pase la zombada Venga ¿Cómo se esperaba? La zeta ¿Dormir? Como la gente Pacha es una siesta Oye, ¿y esto por qué no lo tengo vestido? ¿Por qué no me darán unos pantalones? Vale, ahora quiero dormir ¿Cómo era, tío? ¿La té? ¿Cómo se dormía? De acuerdo ¿Cómo se dormía? No, un momento Vamos a ver los controles Vale, a las 7 No sé Dos horas No me tengo dos horinas Ahora ya es de día No tengo la escopeta Ahí Vale, ahora están muertos, ¿no? ¿Os quedó alguno? Aquí ya solo faltaba A ver, ¿dónde está el tonto? A ver, no me cargué aquí Míralo Trae Tienes agua Y la escopeta Que eso que llevabas El arma Nada, ¿no? Eso ya Lo damos por perdido Y ahora ¿Dónde están los otros dos Que maté? Si estoy ahora bien Alteado Se respanea el luz También Si, ¿no? Anda, mira Esto no tiene una ¿Dónde están los otros? Ay, mira Esto es mío ¿Aquí? Aquí, aquí Estaban todos A ver Ahora, este Y No 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 lo selecciono Este Las armas Las doy por perdidas O los cachitos de armas Sí Oye, pues volvemos a entrar en la casa Esta me la llevo No sé si traje hacha para romper eso Pero volvemos a entrar Usted, qué despistado estoy, gente Esto no tenía una casa Los bandidos Era esto solo No tenía una casa, tío Estoy muy despistado No, no, no Vale, vale Solo tenía en esto Que me intime tú Campamento más malo Pues nada Me voy Me llevo esto Para mi casa Que nos va a hacer falta Venga Vamos para el coche Hace que no juego, eh Estoy para aquí, ¿no? No está mi coche, tío Ahí está mi coche Vale Pues dejo la cacharra Está aquí Entramos a la... Hostia, esto ya se está haciendo aquí una torre Vale Voy a entrar A lo que te digo Que vamos a entrar Vamos a comernos esto Y voy a entrar ahí dentro No, esto no Esto sí Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Esto, esto Y esta me la llevo Venga, gente Vamos a entrar Voy a hacer una cosa Voy a guardar Y que sea lo que Dios quiera Vamos a probar Porque ya os digo De momento Más contenido Así como tal No le voy a entrar al juego Más que Vamos a cazar un oso Para hacer algo de cuero Lo digo porque Daos cuenta Que hasta que no metan un parche El parche 50 Poco más me queda por hacer Creo yo Los campamentos de bandidos Me los he ventilado A todos Me queda esta zona Que bueno Le llevamos un poco de munición Veamos el arma No sé si era aquí Creo que sí No sé si eso lo mato así a tiros O no No lo sé Si eso lo mato a tiros Creo que no No, me está dando Creo que no se mata a tiros Tampoco hay aquí nada Que digas tú Me meto aquí por algo Y aquí salgo Y aquí Aquí estaba el otro Aquí hay un ruido Me acojó Y dije Marché corriendo ¿Qué será? A ver Vamos a mirar Aquí está el otro Scooper Hostia ¿Cómo viene? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale ¿Qué está blindado? Estoy ahí Me dio No me quedan tiros Tampoco ¿Dónde está? Ah, que se respanea Calle, anda O sea, si me alejo de aquí Aquí le doy Y yo con esta Estoy jodido, eh No, no, no Si te alejas se va Ahora viene corriendo Y se va No sé qué eres, tío Dame eso la verdad no le doy a raíz de aquí a raíz de aquí desde aquí no le doy no sé qué es a ver qué tiene anda hostia a la mierda me he hecho fuera del mapa voy a cargar gente voy a cargar vamos a cargar ahí no creo que si lo podemos matar así ahora que sé lo que es y sé cómo es podemos cargar un poco de trampilla pero es para no meterme la pateada ya lo sé no me apetece meterme la pateada está un poco bugeado será más que te aleja el boom de repente se estapa ahí está un poquitillo buge ahora encima de los bandidos ahí está se han respaneado tío cada vez que cargas la partida se respanea todo en este juego vale sería ir con el 3 y pillar el truquito ahí directamente vamos a intentarlo a ver que yo creo que se puede perfectamente está ahí algo bugado a ver no me está disparando porque no está ahora está aquí no sé si le he dado o no hostia te cargaba hombre Si pudieras acabar, gracias Hostia, chaval Qué susto, creo que se me ha ido pegando ¿Qué pasa? ¿Qué se fue? Ah, no lo mato, se va Es un final boss Que no se mata Y tiene buen loot, ha merecido la pena No lo sé, gente, la verdad No sé si aquí hay algo Mira, aquí hay Ah, no, no 9 milímetros, no me atraje pipas No me atraje pipa Nada, ya está Qué mierda En serio O sea, si tienes que matar a ese boss Que está auto-pugueado Una caja de balitas Bueno, ahí va a ir para esperar Espera, que parece que para aquí hay más caminos Espera, a ver Por aquí A ver Líquido De mechero, ¿no? De encendedor Ya está Ya está, gente ¿En serio? ¿En serio? ¿Topa esto? Sí, se la había visto Esa caja antes No la he cogido porque se me había olvidado Ya está Bueno, vale Pues me voy Pues ya hemos visto el túnel Ya hemos visto el túnel Hemos visto Los campamentos de bandidos Como mora A través de este jersey Que no me he dado cuenta Que los árboles de Navidad Lógicamente son verdes Y se ve el juego Pero mola Porque así parece que brillo ¿Eh? Parece que tengo luces A ver Voy a guardar y todo ¿Sabes lo que os digo? Ya está Ya lo hemos matado Ha sido un poco chofe Espera otra cosa En serio os lo digo ¿Esto qué es? Una gotea vacía Bueno Trae A ver Me nos da una piedra Joder Qué sustito me ha dado eso Eso me asustó Venga, tira A ese paso Vete Y no me pegues más Ahí Vamos Ok, no me das Uf, qué tironaco Uf, qué tironaco Más bajo No tengo La escopeta me quedó Qué perina La escopeta me quedó Más tiesa ¿Esto qué es? Si no Si sé lo que es Lo veo, tío Pero no lo puedo coger ¿Que no puedo coger esas balas? Hostia ¿Dónde estoy? Mierda Mierda Sal No te me busques Nada, venga Ahora Ahora No las quería No las he cogido Porque no las quería Gente Ahora que lo pareo Que se me bugea Dentro del coche Y la liamos ¿Y ahora qué? No contaba con esta astucia No dispara, tío No contaba con esa astucia Gente Vale Sabemos que hay zombies Voy a cargar la partida Lo sabéis Quiero ver qué hay ahí Y listo Y creo que la serie De momento La del Miss Sintiéndolo mucho Lo vamos a aparcar un poco Hasta que saquen La versión 50 Vale A menos Hasta que nos saquen La versión 50 Lo que voy a hacer Es ver si me he traído Pistola Directamente Antes de meterme Dentro del túnel Voy un momento al coche A ver si me traje pistola Bueno Oye, no me traje pistola Pero mira Aquí me van dando cositas Así que vamos a hacerlo Con cuidado Y listo He puesto el arco Nunca he disparado con arco Con lo cual No tengo ni idea De cómo me va a salir Pero mira A menos con eso Sí que nos podríamos Hacer el cóctel Molotov Esta está aquí bugueada Esta munición Y no hay manera De pillarla Es que la luz encima Como molesta tanto Nada Venga Nos vamos a Matar No sé por qué Estoy cogiendo la tela Si recuerdo que tenía 25 millones de tela A ver Es que se apaga la luz No veo nada Gente Y este Por detrás ¿Te lo puedes creer? ¿Hola? ¿Hola? Ah Vale O sea Aquí te da Aquí Aquí ya no Espero Quiero sacar el 2 Es que no sé dónde tengo las cosas equipadas ¿Cómo es? Así, ¿no? O sea Solo hay zombies A partir de aquí A ver Vale Y me queda El zambombas Ven aquí Ahí, ahí, ahí Que si había más Tenían que venir Fuera Y el 2 Y es un montón de lecho Flecha zona geaz Me ha salido bien, gente Pues voy a echar hasta una guardada Ya os digo Que quiero ver ahora lo que hay al final Y hacemos una pausa en la serie Ah, ¿me puedo coger mi flecha? Ahí, eso mola, tío Eso mola, eh Ay, que me está dando Venga Pues nos vamos Pero corre Por favor Estoy muerto Porque me quedé ahí atascado ¿Cómo te has quedado? Estoy muerto Porque me quedé ahí atascado La pena que esto no se puede hacer con coche Porque Tendría que dar toda la vuelta Y el juego te digo yo Que me respanean los zombies Eso tiene más claro que el agua ¿Qué hay aquí? A ver ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? ¿Qué es eso, chaval? Tres Ah, bueno Nos queda aquí un campamentillo de bandidos Ue, he Bueno Mierda, tío No se le da desde aquí Odio estos bugs, gente En serio Lo odio Yo no le doy Pero ahora a mí sí Pues hay que limpiar ese campamento Y dejamos ya el vídeo Lo estamos haciendo así a trampinas Por no pegarme el paseo y volver Sinceramente Porque se que lo que está en el suelo Y vamos a ver Que hay ahí Y a ver si el juego continúa Si veo que después de esto Hay algo más interesante Entonces sí que me Me quedo Se supone que ya están todos muertos ¿Eh? Ahora es corriendo Para que el otro no me escupa Ahí, al menos se lo vi con toda la vida Que antes lo hicimos mal Antes lo hicimos mal La verdad Bueno Es el momento que llego hasta ahí Y ya seguimos Vale, ya estamos aquí Mira He cargado la partida Quieto No los mato Continuo, macho Míralo Como aguantó Estoy grabando al día siguiente Porque ayer no pude continuar Y no es mi Entonces el segundo intento que hago Porque en la partida cargada Me cargo mal Y estaban Los tíos buggeados Estaban dentro de Por ejemplo Por ejemplo El que estaba ahí Tenía la cabeza Donde tengo yo el punto de mira Y el cuervo Para aquí abajo Hostia Está todo bug Sé que no veis nada Ahora salgo y ya se ve Ahí Eso sí que fue un fallo Falloso Mira, no veis Que vuelan No lo veis Están buggeados Los de aquí Que crea la partida No, no, no Están buggeados Bueno Mientras se dejan matar Vale Ahí Mira, ahí hay otro ¿Quién ha sido? No, macho No los mato de un tiro Porque no los estoy dando En la cabeza Lo sé No sé dónde están, chaval ¿Dónde estáis? Venid con o aquí Solo os quiero dar amor Bueno Y ocho tiros en la cabeza Mira, aquí no me puedo mover más Por la basura Vale Aquí He visto uno, ¿eh? He visto uno corriendo para ahí ¿Cuántas balas tengo? Bueno, balas tengo Me voy a acercar un poco Por aquí no hay nadie Por ahí Ellos disparan, tío Porque saben dónde estoy Porque esos son bots Pero yo no sé dónde están Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira ¿Quién me está dando? ¿Y desde dónde? Si ahí no hay nadie ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no está elevado Con lo cual O está aquí Mira, aquí, aquí Parece que va a salir No, ¿verdad? ¿Para qué? Ahora está disparando Para allí como un loco En algún momento Viene aquí Porque es haciendo una ruta Pero claro Mira, va muy rápido, tío Solo me queda ese O me queda otro más Es como si hubiera Otro francotirador Que no se ve Pero ¿qué es si me ve a mí? No sé, voy a guardar gente Si os digo, la verdad No, me da igual Porque si cargo la partida Si me matan Van a estar todos aquí El jugo reinicia todo Cuando carga No lo veo, tío Al menos hay dos Sé que al menos hay dos Por el sonido Mira, ahí hay uno Mierda Ah, qué mala suerte Qué mala suerte, tío Venga, sal Qué mal está el juego este En cuestión de tiros Porque si os dais cuenta No hay nadie Pero ellos De manera mágica Están andando aquí Para eso tenías que estar aquí Por la hora de la física Y van desde aquí a aquí Ahora, claro Ahora A ver Tú vas a ver Dónde están metidos Hostia No hubiera atascado Lo hubiera matado Espera Ya tenemos otro menos Voy a echar una recarga Y me deben quedar dos Mira uno ahí Mierda No se había enterado Que estaba aquí ¿Pero cuántos hay? No vale El que está ahí metido Es la leche Quedan tres Al menos hay tres Disparando Nada, es muy rápido Voy a enterarme aquí ¿Veis? 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 ¿Cómo es el tuf? ¿Lo visteis? Pero eso es de francotirador Y no hay ninguno Mira dónde hay un chaleco No lo sé, gente Bueno, vamos Es que no tengo otra munición Que no sea esta Me queda un tiro de la escopeta Entonces no me quiero No menos Uy, si te he llogado el pillo ahí Ese se mete ahí A ver si puedo pillarlo Por otro lado, tío A ver No, por ahí no los puedo pillar Porque no los veo No, no hay ninguno por aquí, ¿verdad? Eso faltaba ya Dejadme mataros Si nos va a doler Mirad Otro Machos, ¿cuántos puede ver aquí dentro? Ese está muerto Uno de rojo me queda, creo A ver A ver A ver Viene Uy Hay otro, ¿eh? Porque ese no estaba disparando Ese no estaba disparando, tío Hay otro fijo Mira Fuera Y me tiene que quedar uno por aquí Mira, hay otro Vale, ahí estás bien escondido Ahí estabas muy bien escondido Ahí hay otro Venga, recarga, recarga, recarga Que no lo perdamos de vista A ver si se va para ahí Donde el otro No No lo veo, tío Creo que solo me queda este Ahora dispara Y ya tiene que salirse de ahí ¿Para dónde va? No se mueve, macho Míralo, míralo, míralo Perfecto el sitio Venga Ahora sí que he hecho un guardado, gente Vamos Me voy con mi escopeta Y mi único tiro Mi escopeta, unisot Mi escopeta, dos shots Recarga Mira dónde estaba aquí Lo que es el detergente Y todos estos Trae que aunque esté rota Algo ahora, ¿no? Esto es para romper Pero creo que no me traje H Si me lo traje no sé dónde está Voy a poner la luz Porque juraría que se está haciendo de noche No creo que tardará tanto Si no, no lo hago, tío Me las voy a llevar Aunque las voy a acabar tirando No os digo más Porque no me merece la pena A ver Mira, aquí hay otro Pues ya estoy lleno Pues a ver Las flechas estaban muy bien No puedo llevar nada más equipado Voy a tirar Salten un montón Y el brócoli Venga, quiero La munición No quiero eso Un sofá cama Uy, hostia, qué guapa Venga Oh, qué guapa Digo Calla Si tengo Espera Tengo mi coche Al otro lado del túnel Y he cargado partida Con lo cual Los idiotas Van a estar ahí Con los idiotas me refiero a los zombies Que había ahí Pero a mí guardar cosas A ver Guarda esto 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 Y esto Y esto Y esto Venga Ya llevamos huecos Vamos A ver si Hay algo interesante aquí Y ya dejamos el vídeo Que al final No sé cuánto llevo realmente Porque aquí llevo ya un ratito Y la partida de ayer Llevaré el otro ratillo Hay que subir a la torre de agua Que quiero ese chaleco, eh Aquí mate a alguien Estoy viniendo aquí Porque creo que mate a alguien Botas paso Esto Esto si me lo llevo todo Me lo voy llevando Mientras tenga hueco Esto es todo el mismo, ¿no? Y aquí No hay pantalones en el juego Gente, por favor Los que hayáis jugado En serio No hay pantalones No hay nadie aquí No mate aquí a uno Ah Me hubiera jurado que sí ¿Y aquí qué? Algo guay Mira otra cajina Los dos no me llevo, eh Rifle Mierda, tío Qué de mierda hay aquí ¿Cómo subo ahí? ¿Por fuera? Sin más mapa Para aquí, tío Hostia Perdón Un momento, gente Ahí Llevo una escopeta Que no me sirve para nada A ver Por favor Quiero bajar ¿Cómo bajo? Andando ¿Podré pasar con el coche aquí? Se está haciendo de noche, ¿sabes? ¿Podré pasar con el coche? Sería la leche ¿Qué me queda? Esto, ¿no? Hostia, que no haya bandidos Ya no tengo Se está haciendo de noche, gente Mira, estoy jugando aquí Mucho Vale, tengo otro petado No veo nada más, eh Sexto, nada Me encantaría Mirar que hay allí Si les digo la verdad Pero no sé Si puedo pasar Con el Con el coche Yo creo que no Aquí tú estás a pensar Para que pases Andando No, por aquí no pasa el coche Qué pena, tío Espera Guarda Que ya sé qué va a pasar Cuando te juegas A que me vuelva a soltar A todos los zombies Segurísimo, tío Ya sé que estabas ahí Ya sé que estabas ahí Estos puedo venir otro día andando Perdón Porque tampoco tengo ningún sitio aquí donde dormí Hola No me dispara Mejor Estoy lejos, eh Ya se hace de noche, gente Voy a poner esta caja ahí Vale Ya está aquí El campamento Ya está lleno Pon las luces, por favor ¿No tiene luces? Ahí es la R Voy para mi casa Vale Voy a casa Y he dejado una partida Hay que Volver ahí Con el saco Me va a hacer volver a limpiar El campamento Creo que es lo que me da Me da A lo mejor para no darme luego nada, ¿sabes? Tío, tío Mira que frené, eh No sé Qué hacer, gente Porque la verdad Quedando esa zona Yo creo que ya lo tenemos todo explorado No sé si hacer una pausa en el mist Lo otro es menos Dejadlo en los comentarios Hago una pausa esperando a que salga la versión 50 O hacemos otro episodio Intentando llegar hasta allí A ver qué pasa Lo otro es que decir Yo de momento ahora voy a llegar a casa Todo Ya estoy casi en la cells Bueno, el coche es una manovilla Me echo a dormir Y ya está Aquí ya estamos en casita Y ya cuando se haga de día Ya cojo y me planteo Joder, hija Los dos idiotas O sea Quita, idiota La madre que me parió Gracias, idiota Hala, adiós Qué tío más tonto, macho Hala Aquí me quedo Voy a guardar y a dormir Listo, es más Voy a guardar ya Y me echo a dormir Y claro, tenemos lo siguiente Cuando volvamos Ahí está todo Todo reseteado Todos Todos los bandidos ¿Cuántos eran? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, unos siete Siete u ocho bandidos Que van a estar ahí Podemos intentar esquivarlos Voy a mirar el mapa No obstante el juego Ese que tengo A ver si hay algo Si merece la pena ir Porque solamente un edificio No sé, ahora mismo Sí que hemos conseguido Un poco de esto Para hacernos los cócteles Molotov Que no sé cómo se hacen Aquí, mira Y ya está El resto Poco más Bueno, gente Yo me despido ya Dejadme en los comentarios ¿Qué queréis? Con el teléfono Dejadme en los comentarios ¿Qué opináis? Si hacemos eso Si hacemos una pausa hasta las 50 O grabamos un episodio más Yo lo que vosotros me digáis Yo de momento me despido Chao, gente Ya sabéis que os quiero mucho